Picao, picao, picao de Panamá Oye, lleguaron A los reúne, compadre 26 de octubre Y en el torrito de gallina, picao, en fiesta Ya venga ahí el camarero, aquí está Para empezar la contravencia, el bienvenido El vamos día a Agustín Sabaní Mi vida, me voy mañana Ricardo Seche, el cantor Ricardo Seche, el cantor Igual que Germán Rodríguez Y que cantando prosigue Lo veo de mal en peor Escúchame por favor No ando con protocolo Al ver su bien, lo enarbalo O Virgen de la Mercedes Para cantar como ustedes Hubiera cantado solo Ay, hola morena bella Has cometido un error Hoy delante del jamán Hoy no venga de Patán Creyendo ser el mejor Aquí nadie es superior No te la tire de loco Usted se come Lo moco Usted conmigo no puede Yo no soy mejor que usted Y menos que ustedes tampoco Yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo Que él no venga de malcriado Que hay un cholito parado Que puede ser su castigo Y adelante yo prosigo Y adelante yo prosigo Para cantar Yo nací Yo pico como el ají Yo me he versado zonaeño Para callar a un santeño Hay un veragüense aquí ¡Ey! Hay un hombre de zona Hay un hombre de zona Hay un hombre de Darien Yo quiero que canten bien Ya que estamos en Panamá Como dijo mi papá Ofenderlos yo no quiero Estimados compañeros Si cantando me destaco Señores traigan un saco Pa' echar estos borrigeros Agustín yo lo comprendo Agustín yo lo comprendo En un verso improvisado Debes de tener cuidado Si tú me ofendes Te ofendo En tu cara Me estoy riendo Con mi verso Hago eco Si hay que pecar Yo peco Escucha y ponga cuidado Pues debes tener cuidado Que yo me le meto En el hueco Por qué hablas de borriguero Por qué hablas de borriguero Agustín Zamaniego Pues yo no te tengo miedo Soy cantor que no doblego Y a improvisar yo me atrevo Ahora que me encuentro aquí Para cantar yo nací Yo soy rápido altilín Para callar Agustín Hay un veragüense aquí Oigan esa enredadera Oigan esa enredadera Según lo dice la gente Porque lastimosamente Dañaron la cantadera De una u otra manera Yo no lo quiero ofender En el diario acontecer Porque soy del Canajagua Los cantores de Veragua El que no es pato es mujer Si hay que pecar yo peco Lo digo como trabero Recuerda que el borriguero Pues siempre busca su hueco Yo no sé si es un muñeco Yo no sé si es un muñeco Quiero que medite y piense Usted a mí no me convence Soy un trovador muy nato En Darien hay muchos patos Y todos son veragüenses Ricardo venga pa' acá Ricardo venga pa' acá Yo estoy parado de pie Que en su cara le diré Que usted no improvisa más Déjese de payasar Yo tengo improvisación Las cosas son como son Yo soy hombre Mientras tanto Recuerda bien que en los santos Todos cantan el florón Escúchame por favor Escúchame por favor Te dice el del Canajagua Si quieres tanto a Veragua Porque imita Nicanor Yo soy un conocedor Yo soy un conocedor Yo soy un joven muchacho Si me embellengo Los tachos Porque tengo la grandeza A mí hasta me da tristeza Cantar con estos borrachos Te imborracho Yo no estoy Yo no pierdo los reflejos Yo siempre canto parejo Donde quiera que vaya Por eso te digo Que la melodía yo gozo Mientras mi verso le glozo En los versos improvisados Debe de tener cuidado Porque yo soy peligrojo Y el verso lo contribuyo El verso lo contribuyo Yo le doy vida al folclor Y si invito a Nicanor Ese no es problema tuyo Soy la flor Pues que la rollo Soy la flor Pues que la rollo En el diario acontecer A ti te doy a entender Yo piso con firmes pasos Para que seas tan payaso Santeño tenías que ser Con esa rima de Tano Con esa rima de Tano Tú no me vas a joder Porque me sobra el saber Para ser un mano a mano Soy un hombre campechano Observa como te canto Con respeto Y ya adelanto Este verso bien lo hago Tú bien sabes Que en Santiago Hay más pato que en Osando Y hoy se encuentra en Mañanitas Ay, son de la guitarrita Yo no quiero que usted peque Pues no te ganan los queques Delante de mis amigos Lo único que les pido No anden con cueque reque En Santiago el carnaval En Santiago el carnaval No se celebra De veras Y en las tablas te dijera Hay cueco y homosexual Y lo tienes que aceptar Y lo tienes que aceptar Y a ti te doy a entender En el diario Acontecer Yo piso con firmes pasos Para que sean tan payasos Anteños de Santiago ¡Ey! ¿Vieron que no dicen nada? ¿Vieron que no dicen nada? ¿Qué les pasa a estos muchachos? Yo pienso que están borrachos Están puras payasadas A la luz de la alborada Una reseña te hago después Que me tomo un trago Observa como te canto Los ñorruquianes Los santos Nacieron allá en Santiago Pues hablan de homosexual Pues hablan de homosexual Pues hablan de homosexual Yo le pregunto, colega En la parrilla de Ortega Pues eso se escucha mal Yo pienso que son igual Yo pienso que son igual Ando con el prototipo Yo que mantengo el equipo Mantengo ese intelecto Pero para mi concepto Batean para el otro equipo Yo demuestro mi reflejo Yo demuestro mi reflejo En un verso improvisado Pero tú estás costumbrado A enmainar a los pendejos Improvisar no me dejo Improvisar no me dejo Yo sí me sé defender Y ustedes lo pueden ver En mi verso como entonces Para que seas tan mediocre Santeño tenía que ser Escucha Beis y Cortés Escucha Beis y Cortés Como canta este santeño Yo improviso Con empeño Con respeto y sencillez Voy a decirte otra vez Yo que soy del Canajagua Yo conozco la Faragua Y eso nunca se me olvida Yo tengo varias queridas Y todas son de Bragua Esa es una rima vieja Ya yo la escuché en YouTube Me he dado cuenta Que tú no cantas rimas pareja Ricardo jamás se deja Soy persona habilidosa Conozco muy bien de prosa Conozco muy bien de rima Anda de tarima en tarima Cantando la misma cosa Yo te acepto ese combate Yo te acepto ese combate En mi verso iniciativa Y esas paisanas mía Están ciegas de remate Disculpe si yo lo trate Disculpe si yo lo trate En mi verso te diré Así soy, así seré Yo te voy a cantar Y usted no me va a ganar Eso se lo explico a usted Y ya para terminar Y ya para terminar En mi verso sobresale Ya viene Emanuel González La gente quiere bailar Las gracias le quiero dar Yo conozco bien la rima Y mantengo el autoestima Y algo decirle Quería Me llaman la policía Y se van de la tarima Pues ya quiere terminar Pues ya quiere terminar Y en verdad se lo concedo No sé si es que tiene miedo O es que no quiere cantar Yo lo voy pues a retar Pues yo lo voy a retar Para cantar yo nací Yo pico como el ají En mi verso que se instruca Pues que no te olvides nunca Que hay un peragüense aquí ¡Ey! El bim-bim del mamoní El bim-bim del mamoní Que le sobran los reflejos Ese es un cantor parejo Le darían a Chiriquí Ustedes saben que sí Que a mí me sobra el saber Entre el hombre y la mujer Si quiero a ti te maltrato Pero este cholito pato A mí no me va a joder Y canto yo sin tutubeo Canto yo sin tutubeo En este hermoso jardín Tú sabes bien que el bim-bim Solamente come guineo Disculpa si yo te veo Disculpa si yo te veo En mi verso corre nombre Y espero que no te asombres Yo me acomodo el sombrero Cuida usted pateo trasero Pa' que cantes como un hombre ¡Ey! Vuelve el hombre y se enredó Vuelve el hombre y se enredó Yo no sé lo que te pasa No vengas con amenazas Y aquel que manda soy yo El público me escuchó Yo improviso con empeño Tú que eres santiagueño Hoy en esta cantadera Yo te di esta leñera Pa' que respete a un santeño A la mujer bonita Déjate de payasada Déjate de payasada Soy el enviado De sonar Yo tengo capacidad Y usted pa' mí No canta nada Saban la fanaticada Saban la fanaticada Yo soy Rodríguez Germán Y como las cosas van En mi verso no hay ni idea Agustín tú no te creas Que soy el hijo del Gavilán Es el estilo Hermano Rodríguez Ricardo Osoña Agustín Samañera Signe Zajorra Reis El domingo Y Nacho Nacho Que la viena Mamal González Producciones 24-7 Víctor ¡Hombre clara! Alexandra Tencio Mi amiga Como no Profundo Jardín Centro Donde siempre anda Consobrado Consobrado De Alexandra Acá está Don Elbarga Preguntando Para usted ¡Hombre J.C.! ¡J.C.! Hermanazo 5 de octubre Dios primero en su evento Confirmado hermano Don Felipe Pimentel Próximo 19 de octubre Felipe Pimentel Y me saluda Bailando A Tancho Por el mismo ¡Hombre! 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 No hay tiempo Para más Gracias